¿Qué es el tema de la actividad política en general? ¿Qué es el tema de la actividad política en general? Finalmente, recuperar la confianza y la credibilidad de la gente, plantee, tiene que ver cómo separamos, clara y definitivamente, política y dinero. Y lo tercero, avanzar en legislaciones específicas que resalten este tema. Ojalá incorporar el tema del acceso a la información, el comportamiento probo y transparente de las actividades públicas que se consagre en la Constitución como un principio fundamental. Y desde ahí, permite toda la legislación, donde obviamente hay que hacer una ley vinculada a lo que es el acceso a la información de los ciudadanos que ellos la soliciten. Y también de transparencia activa. Que las instituciones públicas y el Parlamento, entre ellas, pongan en sus páginas web la información que es de interés para los ciudadanos. Y por cierto, también avanzar en lo que tiene que ver con la respuesta a la información que la gente pide. Y luego de eso, eso obliga a tener un órgano garante del acceso a la información a la gente. Porque si yo pido la información y la institución pública o el Congreso siempre me dice, no se la voy a dar, de nada sirva. Hay que crear una instancia garante de que el acceso a la información se da. Y que ellos tienen que decidir cuando una institución pública no ha entregado la información, que la debe entregar con plazos perentorios. Y eso es lo que en Chile hemos llamado al Consejo para la Transparencia. Que ha significado cada vez mayor cantidad de preguntas, consultas a las instituciones públicas y cada vez menor rechazo de las respuestas. Y eso es una muy buena señal porque la gente se comienza a informar de lo que pasa en las instituciones públicas con los recursos de todos los ciudadanos, en este caso de Costa Rica. Y también probablemente hay que avanzar en lo que se llama el ejercicio de la función pública de todos los que están en el ámbito decisional. Que tienen que existir para evitar el conflicto de interés, porque el legislar y el actuar haciendo políticas públicas, universitarias, las que sean, es en búsqueda del bien común, no del bien particular. Y eso se resuelve enfrentando el conflicto de interés. ¿Y qué significa eso? Que todos los actores que están en política, en roles decisionales, en el Congreso, en el Ejecutivo, deben realizar lo que se llama la declaración de patrimonio. Que todos sepan cuáles son los bienes, lo que tiene un actor político, la participación que tenga en empresas, en lo que sean, los intereses involucrados, de manera tal que al terminar el ejercicio del cargo, usted entregó al comienzo esa declaración y la entrega al final. Y si cuadran los números perfectos y si hay un enriquecimiento ilícito, probablemente va a quedar ahí en evidencia y los ciudadanos serán los que tengan que hacerlo saber. Gracias. Gracias.